¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. Tenemos de vuelta a la campanilla de nieve por 1.200 pavos, experto en reconocimiento por 1.200 pavos de la temporada 1. Tenemos las Sin Skins, que cuestan 800 pavos cada una. Aquí lo pueden checar a detalle. Al igual tenemos un nuevo pack que se llama... ¡Esperen! Se llama Paquete de Leyendas Escarchadas por 2.500 pavos, ojito. Cuesta pavos. Tenemos a... ¿Cómo se llama? Deriva, Vestiquero, Corazón Helado, Corredor Congelado. Tenemos a Kitsune Helada, Alimaña Aterida, Bastón Granizo, Filogrietas Gelidas, Cortador de CCC Congeladas, Aldias de Escarchada por 2.500 pavos. Creo que tenemos un pico extra. Uy, está bonito. Y... Solo eso. Al igual siguen los otros packs por si quieren comprarlo. Al igual que de Fortnite, de Hillel Rich se va el 28 de diciembre. Todavía tenemos esto por si alguien quiere comprarlo. Al igual pico caramelo, témpano. Tenemos estas skins que lo pueden checar a detalle. Soldado navideño. Tenemos a... Lagamante Menta. Aquí otras. Tenemos a... Cascabaile. Operación navideña. Tenemos... Spoon Pies. Todavía siguen estas skins. Al igual... La renegada de jengibre. Al igual artillera. Tenemos esto. Tenemos... De vuelta a Calaverita por 1.200 pavos. Con uno de los desafíos que los tienes que desbloquear para tener este estilo. Corazón. Parte sombra por 1.800 pavos. Corte certero por 500. Puff. Adelante, adelante. Y a Rocker de la temporada 3 por 1.800 pavos. Y las skins. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete. Me apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.